Yo no me debí alejar Esta vez me equivoqué Y por hacer algo genial Sí, sí, me supo salir no a mí ¿Y por qué quiero dar? He perdido a la mujer Con la que quiero reiniciar Demostrarle otro pensar Pero es que ella no me cree ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué debo hacer? Piénsalo bien ¿Qué voy a hacer? Mi vida era vida estando ella y ya no tengo Ya no tengo casi vida en mi vida Y aunque hable no me siento en mi cuerpo Yo solo sé que al marchar mi lado de yo conocí Son reyes lindas Yo le rogué que volviera conmigo otra vez Miró mis ojos y respondió Y respondió muy resentida Y respondió muy resentida Yo te condenaré a recordarme No, 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 no Más le dito a mi el afirmo Se acabó mi libertad Sí, sí, mi prisión es el dolor Y es que me van a trasladar Sí, 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 donde no existe el perdón Y si me vuelven a juzgar Me pondrán en el sillón Sin derecho a reclamar Allí tendré que confesar Que ella tiene la razón ¿Qué voy a hacer? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué debo hacer? Piénsalo bien ¿Qué voy, 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 voy a hacer? Mi vida Pero a mí ya estando ella, estando ella Ya no tengo, ya no tengo, ya no tengo casi vida en mi vida Y aunque hable no me siento en mi cuerpo Yo solo sé que al marcar me da la fe Yo conocí, solo ella es linda Yo le rogué que volviera conmigo otra vez Miró mis ojos y respondió Voy de sentida y respondió Oh, qué pena Qué pena Qué pena Qué pena Me he cansado de esperarte Por esperar la vida una pena No tengo que darme a disfrutar No, 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 qué pena Qué pena Qué pena Me he cansado de esperarte Con esperar la vida una condena Yo te condenaría a recordarme No, 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 qué pena Qué pena Qué pena Me he cansado de esperarte, de esperarte Con esperar la vida una condena Yo te condenaría a recordarme No, 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 qué pena Qué pena Qué pena Me he cansado de esperarte, de esperarte No esperaba que una condena Yo te condenaría recordarme No, 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 no La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la No, 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 no No, 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 que pena Así como están aquí, muchas gracias. Así como están aquí, sanos y salvos, así quiero que lleguen a casa. Faltan dos artistas, me quedaré con ellos dos y espero que Dios les bendiga a todos. Muchas gracias por tanto cariño. Muchas gracias. Con ustedes, un gran artista, Emerson Plata. Y con ustedes, un gran ser humano. El amor hecho canción, la voz cristal del vallenato. Nelson Velázquez.